Hola a todos, soy Ize Coria, quiero felicitar a dos pelados por estos 60 años de vida, mandarles un gran abrazo a todos los amigos que tengo ahí, tengo muchísimos recuerdos de cuando era chiquitito, espero poder ir a visitarlos pronto. Serpenteando. Amado Coria, por este saludo espectacular. Oye, los controles Juanelo, que está por hoy nomás, sí, sí, solo por hoy, así que disfrutémoslo. Claro, así que mucha canción, mucha cosa, hacerle el caldo gordo. Sí, Juanelo en poroto, Juanelo, ya saben, Juanelo. Buen día, Juanelo. Y obviamente, en algún momento te vamos a preguntar algo de los Simpsons, a ver si seguís siendo el uno, el rey de los Simpsons en la Argentina. Muy bien. ¿Qué es eso? No se entiende tan perfecto que es. Un gorro, un sombrero de qué. Está cocinando, está haciendo un cochinillo acá, en las tandas se va a ver cómo está y después viene acá a figurar. Está bien, me gusta porque ya que se acerca Masterchef Argentina, se suma entonces Ricardo Pald. Se le está jugando a ver si lo llaman. Claro. Está practicando a ver si lo llaman, porque dice, bueno, si le agarra ponele comida al Turco García. Bueno, de eso vamos a hablar, no te adelante, porque eso, ¿dónde está el Turco García? Es la pregunta que vamos a develar en el programa de hoy. ¡Qué gancho te tiré! Te ibas a ir y de pronto, ¿dónde está el Turco García? Lo que pasa es que me manchaste de mierda todo lo mío, porque la gente ya no va a estar escuchando, sino va a decir, ¿dónde está el Turco García? Y te tiro más, en el Doña Rosa, Habemus Galíndez. ¡No, Galíndez, Galíndez! Galíndez, sí, en Instagram. ¡Oh, y un chivito! No, no, otra historia, pero eso va a ser más adelante, es una cosa muy loca el Doña Rosa de hoy. Así que arranquemos con el Serpenteando, ya vemos que de fondo, ¿cómo se llama ese? Es un clásico. Un clásico, sí, Robin Hood. Pero interpretado por... ¿Cómo interpretado? Por este zorrito. Ah, por eso, ¿no? Como evidentemente... ¿Qué es? ¿El original este zorrito, no? Este es el Robin Hood de Disney. Ah, bueno, está bien, pero hay mil Robin Hoods. Ah, ahí está, está bien, pero pensé que lo tenías, pero muy al dedillo esto, es un clásico. Sí, claro. Sí, bueno, Robin Hood, un justiciero que usaba como armas un arco y flecha, y estamos escuchando... A los piojos, sí. Sí, pero más que nada, más que los piojos es el disco, este disco es el que me importa, que es tercer arco. Ah, ¿y arrancás con arco directamente o arco y flecha? No, 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 arco, porque también hay dos tipos de arco que vamos a tocar, un arco, otro arco, otro arco, otro arco. Está, ahí, la palabra arco tiene muchas acepciones, ¿no? De arco de fútbol, el arco de flecha, el arco del pie, el arco iris... ¿Qué otro? El arco sanitizante, por ejemplo. Ah, que ahora se puso de moda, exactamente. Ah, luego acá estaban inaugurando el arco sanitizante en la entrada de Aña Tuya. No miré, a ver qué, qué... Mandan a un notero para hablar de esto, ¿viste? Pasa el primer micro... Pero es que no entiendo, ¿sanitizan al micro? Bueno, este colectivo... Te tiran cosas, te tiran spray, algo, te tiran algo, te sanitiza. Que se dejen de nomar. Pero mirá, ahí está haciendo la nota. Por Gotau, y llega esto. Ah, chao, se murió el arco ese de mierda, está bien que lo hayan tirado, no sirvió para nada. O sea, se acabó, y el coronavirus que estaba esperando a traigo, vamos adentro, trae, se mandaron con todo. Claro, lo volteó el corona mismo, ¿eh? Está bien. Ahí está. Ahora sí, el arquito de fútbol, obviamente, el clásico. ¿Por qué decís arquito? Porque para vos es algo que te trae cariño. Podés decir el arquito de fútbol. ¿Por qué es chiquito? No, me trae cariño porque recuerdo todos los goles que he hecho. Ah, ah, porque te salió el arquito. No, bueno, no, 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 no. Qué raro que es la cabeza esta, ¿eh? A ver, el arquito. Mirá esto. A ver, partido la segunda de Brasil. Ahora con el arquito. ¡Uh! ¡No, no! Ah, pero estaba... Ah, estaba apoyado ese arco, directamente. ¿Qué aconteceu? ¿Qué aconteceu? Aconteció que no lo habían clavado. ¿Cuánto tiene que haber para abajo? Tiene que haber como medio metro de palo en la tierra, ¿o no? Sí, sí. Todos los arcos del mundo están a medio metro. Sí, se sabe esto. Ah, no. Porque acá hay... Acá hay un curro ya a la hora de armar, de ponerlo. Porque el medio metro de metal que estaba o de chapa o de fierro, iba para abajo, no está. Bueno, y qué gol cerró, ¿eh? Yo no recuerdo nada de esto en el fútbol argentino, yo. ¿Vos? Que se haya caído un arco, sí. Mirá, no sé si lo trajiste, pero en un festejo de Boca, cuando sale campeón en el 92, se cae el arco. No, se cae, perdón, se cae el alambrado. El alambrado. El alambrado. Ah, no. No jodas con mi laburo, por favor. Listo, no hay que nada. Mirá, esto... En un arco. Mirá, lo tiene en un arco y no es gol. ¿Cómo puede ser? A ver. No. No. Uy, uy. No. ¿Qué empezó? No, pero... ¡Ótale! ¡Hachalá! Hasta ahí. Hasta ahí. Ah, mirá, ¿eh? Qué, qué... Suspenso, bueno. Y el último saca con la cabeza, que es lo más heroico del mundo. Sí. El famoso había una bruja, no quería entrar, ¿no? No, claro. No es que eran malísimos jugando, había una bruja. Claro, claro. Eh, acá sí tiraron el arco, directamente. En Rusia. Ah. Ah, ahí están tirando para romperlo. Vamos a hacerlo mierda. Pero igual, qué increíble, ¿no? ¿De qué es ese arco? Porque se... ¿Y se dobló? Se dobla, raro. Sí, sí, no se parte. Bueno, bueno, bueno. Se la agarraron con el arco. ¿Qué...? Los rusos tienen algo... Tienen bronca adentro, no en general. No, pero... Para vos entrás a la cancha cuando sale campeón tu equipo. ¿Qué va a romper el arco? Y tiene que llevar algo. Algo, ¿no ves que ahí se llevan un poquito de red? Algo hay que llevarse. Un pedazo de palo. Si vos podías tener un pedazo de palo de la bombonera, ¿no querrías? Yo desnudaría más a un jugador, ¿viste? Que eso se estilaba antes y era tan lindo dejarlo en calzones al negro Enrique. Pero esos festejos eran toda alegría hasta que de pronto alguien se zarpaba y el negro Enrique terminaba tirando patadas, ¿viste? Es que claro, ¿qué me sacás el pantaloncito? Eso, boludo. Pero bueno, se perdió. Ya no se puede hacer eso, vos. Ay, ¿cómo puede ser? Dale. Pergolini, dale. Vos que estás en boca. Que vuelva eso. Habilita el ingreso para robar pantalones. Ahí va. Por favor. Bueno, esto es arquería. Esto se llama archery attack. Y es como un paintball pero con arco y flecha. ¿Y se te pega ahí con una sopapa la flecha? ¿Cómo es la historia? No, no. Si te toca, te tenés que ir directamente. Me parece que es el sistema de honor acá. ¿Cómo duele esta cosa, no? ¿Cómo? ¿Cómo debe doler? Digo, parece un juego así simple. Mirá cómo rebota. Esto duele porque de hecho estuve viendo algunas imágenes de alguno con un tiro que le pegó. Porque si te tiran de cerca, te hace mierda. El famoso bancate la peluca, ¿no? Y si vos querés estar acá, bancate la peluquita, claro. Sí, sí, sí. Vos. Vos me parece que debe ser imposible. Imposible jugar a esto. ¿En qué sentido? Porque ahí veo que están jugando, es posible. No, está bien. Pero estos deben ser arqueros de verdad. Con la pistola de última que la hace a cualquier lado. Pero esto es imposible. Bueno, es la publicidad del lugar. No vas a poner a los mejores, obviamente. Vos. No, ahí está. Bueno. ¿Sabés quién llega ahora? Sí, ¿quién? A desvirgator. Hora de desvirgar a un sacerdote o algo así. Hasta ahí vas a llegar. O algo así. Zarpado. A un sacerdote brasileiro. A ver. Abrí los cantos. Ahí está. Con su flecha. La flecha de Dios. Flecha santa. Sí. Una visualización. Sí. Ah, es de ayer. Es re nuevo este. Es re nuevo. Y a lo mejor le fue bien en TikTok. Pero mirá. Claro. Pero YouTube es otra historia. Es otro tema. No es para cualquiera esto. Dale, dale, dale. Tiré la flecha de Dios. Opa, vamos. Mirá. Arco y flecha. Sangre de Cristo. Mirá si al final todo esto es verdad. Y nosotros estuvimos dudando de algo cierto. Todo es verdad que decís. Claro, claro. Digo los brasileños. Ahí está Dios. Porque los brasileños llegan hasta estos lados, ¿no? Que decís, pará la moto. Mentime mejor. O Dios bajó y dijo, yo quiero que vos hagas esparcir mi palabra tirando flechas imaginarias. Y puede ser. Eso puede pasar también, ¿eh? Sí, 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 sí. No eres una bolude. Bueno, no entremos. Vamos a desvirgar a este. ¿Cómo se llama el que lo subió? Que también me interesa eso. Ah, 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 ah. Jackson Boyd. Tres suscriptores y hay un bebé ahí, ¿eh? Tranquila. El bebé no queda afuera de esta historia. No, el bebé no. El bebé no. El bebé no se metan. Sí. O bueno, ya fue. O bueno. Ya fue. Ya está. Ya está. Son daños colaterales. Ahí está. Estamos hablando de arco. En este caso, es arco de potrero. Juegan tres contra tres o dos contra dos y miren lo que pasa. ¿Qué te pasa con mi pelota, vos? Mirá este. Mirá cómo arranca. Ah, este pibe es... Este es imparable, mirá. Sí, sí, la pisadita esa. No, ¿quién sos vos? Mirá. Ah, no. No, no. No, chico. Sí. Yo le decía al principio que no iban a ganar. Del principio. Ah, qué golazo. Qué golazo. Ponlo otra vez. Ponlo otra vez. Esto es increíble. ¿Está todo el partido? Arquero volante, che. Está todo el partido. Está todo el partido. Bueno, otra vez. ¿Otra vez? ¿Cuánto dura este video? No sé, seis minutos puede durar. A ver, ¿cuántos hay en cancha? Uno, dos, tres. Porque me parece que es un tres contra dos. Creo que es un tres contra dos. Faltó uno. Los dos más habilidosos contra tres. Claro. Este es una... Claro. Capaz es tres contra... Ah, no. Tres contra tres. Y encima hay una... El que está en el arco es un desastre. Sale con el taquito para adelante, ¿viste? Se da vuelta y mete taquito. Sí. Lo que pasa es que ya estás totalmente intimidado. Cuando el que viene sabe mucho... A ver un poco más del partido, un toque para adelante. Sí. Píjalo un toque. Píjalo, píjalo. ¿Qué hubo ese paradón atrás porque evita que la pelota se vaya lejos para ir a buscarla, ¿no? Pero se te llega a ir y a ese vecino lo llamás cinco veces por partido. Oye, ¿todos juegan bien acá? Mirá ese. No puede ser. Son todos fulbetos. Con razón lo firmaron. Vuelvan. Vuelvan, vuelvan. No, el otro se cae. Está mal conformado los equipos, ¿eh? Oh, mirá lo este. Ah, no, no. ¿Viste eso, Marote? Ay, ay. Eo, falta, eo. Bueno. Y se lastimó. Pásame el link después de este partido que esta noche ya tengo plan. ¿Lo querés ver enterito? Obvio. Bueno. ¿Estás para jugar? Uy, sí, el juego nuevo. Que el viernes ya se instaló y gustó. Recibí muchos saludos en la calle. Qué bueno el juego. Espectacular el juego. La gente le copaba. ¿Y qué te decía? Eso. Qué bien armado. No te pedía que hagas coger a parapsicólogos o gente con poderes. Alejandro Morgan. Eso te piden. Alejandro Morgan. Aquí viene la torre. Piti la numeróloga. Piti la numeróloga. La duendóloga. Orangel que se mete diciendo a mí, no me dejen afuera, que tengo 90 años, pero estoy para jugar. La King. No me acuerdo el nombre. La King. La King. A King. A King. La A King. Ahí está. A King. Ahí está. Bueno, si metes muchos, tienen que ir apareciendo muchos personajes. Si metes poquitos, pocos. Está bien. Sí, después lo evaluamos. A ver si queda fuera la King o quién entre y quién no. Dale, arranquemos. Tenés un minuto y medio. Un minuto y medio. Podés pasar. Si se te empieza a complicar, podés pasar. ¿Y cuántos personajes son para distribuirlos en el minuto? 15. 15. Hay tres videos o cuatro videos y el resto son fotos. ¿Estás? Dale, dale. Dale, dale. ¿Quién es? Paso. ¿Quién es? Ah, no, paso, en Uruguayo. Paso, paso. Sí, dale. Ah, ya bueno, pasa. Otro, siguiente. Patota Morquio, dale. Otro. Conchita Martínez. No, no, no. Merillau Fernández. Ah, sí, ponéselo, ponéselo. Vamos, otro. Dale. Vamos, que se te guarda vida porque me encanta. ¿Quién es este? Ay, loco, no. El profesor Córdoba, repelado. Sí, ay, está repelado, viejo. ¿Qué te pasó, Córdoba? Navarro Montoya con Jim Vanquish. Sí, está, dale. Abdo, Abdo. Abdo. Ay, qué ladre que soy. Agassi. No, Peter Corda. No, no. ¿Thomas Muster? Sí, sí. ¿Y el otro quién es? Ay, no lo veo. Pasá, pasá, paso. La mitad, Thomas Muster. Ay, dale. Contra Mancini. Sí, Chino Ríos. Chino Ríos. Sacanti. ¡Sí! ¡Sí! Es un héroe, es ese heroico esto, dale. ¿Quién es? El ecuatoriano Lapenti. Sí. ¡Ay, ya! Seguí, 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 seguí. Poneme el otro, poneme el otro. Dale, dale, vos seguí. Ah, me recuperamos tiempo. Ahí está, ¿quién está bailando ahí? ¿Quién es? ¿Es un deportista? Esa o él. Esta deportista, ¿quién es? ¿Quién es esta? Steffi Graf, no sé quién es. No, no sé quién es. No, Mónica Celes. Mónica Celes. Celes bailando. Ese es Alonso. No, acércate, acércate. ¿Quién es? Se ve muy mal. Dale, bueno, dale. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, dale, dale, dale. El Colorado Rusenhoff con el Pampa Viallo. ¡Sí! ¿Qué es esa imagen que trajiste? Se acabó. No, sigamos, sigamos. Bueno, dale, sigamos. ¿Del Hortes, ese? Del Hortes, sí. Del Hortes, Peñarol, ahí está. Seguí, esto ya no entra en juego. ¿Cómo se llama este? ¿El de Canal 7? Sí, el de Canal 7, ¿quién es? Tirame un centro. Pete, pete, pete. Pablo Tiburzi. ¡Ay, ay, ay! Lavat, Florencia Lavat. Florencia Lavat, sí. Costanzo, embarrado. Buenísimo, buenísimo. Bueno, necesito más, necesito dos minutos. ¿Dos minutos? O 1'45, 1'45, dale. 1'45. Dale, dale. Está bastante bien. Me parece que Morgan se queda afuera. Mira, Morgan. Morgan, pero se queda, remaneja se queda. Sí, sí, sí. Al palo mal, pero bueno. Ya está. Esas son las reglas. Bueno, gracias. Era Mónica Celes. Sí. Rarísimo. Que había bailado con las estrellas. Así que bueno, esta es una super estrella, no tanto acá hoy en día, pero en su país, super estrella. Poneme la apertura. Detective Mili, serpenteando entre la caca de él. ¿Quién es? Ah, aquí quién es. Se ve la... Ah, ¿le quién es? Yo quiero adivinar más cosas, me explota la cabeza. No sé quién es. Hermes Decio. Ah, no. Ay, ¿la conocés de la chica? No. Ah, Claudia Fernández. Claudia Fernández. Vede Turguaya. Vede Turguaya. Conductora. Una vida larga. Venimos de Charlie G. ¿Y me propones Claudia Fernández? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, dale. Primero, vamos a ver la de joven. Ella arranca haciendo esto en Uruguay. ¿La ves? Haciendo el típico, la típica secretaria que da vuelta a números. Ah, ok. Una vuelta a números era. Sí. En un programa se llamaba Vamos Arriba, Vamos con todo, Vamos en eso. Vamos Arriba, Uruguay. Sí. Bueno, es que de hecho había dos programas. Los dos primeros programas que hace ella arrancan con Vamos. Claro, claro. Vamos Arriba y Vamos en eso. Vamos Arriba y Vamos por aquí. Yo tengo la remera de Uruguay para Claudia Fernández. Ahí está. Ah, bien. Muy bien. Mirala haciendo esta publicidad. A ver. Se viene el verano y no tengo un mango. Voy a pedir el 0% de creditel. Conocí una nena que es un disparate. Cuando se menea se me arruina el mate. La llevé pa'l baile. No, no, esto es una publicidad. No pasa nada. Sí. Bueno, a partir de acá ella empieza a agarrar cosas en Uruguay y de a pocos empieza a ser conocida acá como Vedeta. Acá tenemos imágenes de su casamiento. Se casa con un futbolista. ¿Con quién? Con un futbolista. No más cuáles. Ah, bueno, no tan importante. Pero mirá, eso quería. Eso. ¿Qué son esos? ¿Qué eran esos? Eso. No, no, volvé para atrás. Volvé para atrás. Volvé para atrás. ¿Qué es eso? Eso. ¿Qué estamos comiendo ahí? ¿Qué hay? A ver, dame un poquito. No sé, porque es una gran torta y los hijitos de la torta, ¿no? Hay una gran torta y mini tortillas. Hay una torta madre y todos sus hijitos que tuvo un montón. Evidentemente es muy fructífera. Es fértil esa torta, ¿no? Me parece que la torta grande es para ver y la chiquita es para agarrar. Es como una muestra de contracto. Claro, claro, claro. Ya probaste el grandote, ahora probé el chiquito. Ahora probé el chiquito, claro. Mirá, un trencito pintó ahí en el cumpleaños. En el casamiento, por lo menos. En el 2010 hace publicidad de Autopartes Magallán. ¿Solo en el 2010 hace eso nada más? Sí, sí. A ver, su 2010 fue este. ¿Argentina haces esto? Esto me parece que es allá todavía. La eligen a ella porque realmente sabe de fierros, de Autopartes, sabe lo que es un guardabarros, o es porque querían poner una teta al lado de un guardabarro. No, ella es fierrera, pero a pleno. A medio que le decís, para nada de estar todo el día ahí con los fierros. Vení acá que estamos hablando, ¿no? Y ella ahí en el guardabarros, truca, truca, truca. O sea, sí. Ay, amé, amé esa publicidad. ¿Qué más? Adoré. Ayer, en el 2010 hace para Uruguay, Bendita TV. Para Uruguay. Y acá mostrando sus imitaciones. ¿Qué dice este? Si te digo, haceme un... La cheta que te sale bien. Vamos a arrancar con la cheta que te sale bien. Ay, no, gordo. Realmente de chita, a mí me gusta hacerlo. Porque a veces me digo, estamos mi tata y chicos, me vuelvo con mis primas. Está bueno. Te digo, te digo, Iliana Calabró. Ah, estamos espirituos, acá con los chiquilines. Estamos todos con ustedes. Así, Marcelo. Ese no. Bien, te digo. No, ahí está. A ver. Julieta Brandy. 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 Ay, pelado. ¿Qué vamos a ver? Ah, sí, se parece. ¡Todo! Lo saca un toque. Pásalo para adelante, ¿cómo termina esto? ¿El qué? Para, ahora te digo. Ay, hermano mío. Venga, venga, tío. Dame esa polla que se me cae. ¡Ay! Él es su partener de siempre porque él no está en la publicidad que habías mostrado. ¿Qué pasa con él? Él es su partener de siempre. Me parece que ellos dos tienen una química humorística como... No hay dos, ¿eh? Sí. Vino, que se tiran paredes y nunca le arranquen. ¿Quién es o vos? Bueno, lo veremos después. Bochini y Bertoni. Algún uruguayo venía a quién es este. El 2011 se hace Jungla Mágica y ya empieza a venir de a poquito a Argentina. Acá Jungla Mágica, ponme infantil. Ah. Me gusta el nombre. Se está buscando tesoros. Venite a este lugar. Venite ya. Sí, sí, venite ya. Hay que saltar. Sí, sí, venite ya. Todo esto de la televisión uruguaya, yo no tenía idea que existía. No llega nada de la televisión uruguaya. Es raro. ¿Y qué quiere que cruza el charco esta porquería? Es Jungla Mágica. Pero si nosotros tenemos mierdas parecidas. Pero vos tomás mi porquería de televisivo uruguay y no me tires lo tuyo. Claro. Así es el acuerdo, ¿no? Claro. Vos comés lo nuestro y nosotros no comemos lo tuyo. Ahora ella viene de Autoparte Magallán y de pronto vira 180 grados Jungla Mágica. Es muy común vedettes de venidas en, ¿cómo se llama? Conductoras infantiles. No sé por qué es esa transición siempre. Ella venía, iba y venía, en este caso, en el 2012, habla con la Florimonte y dice Hagamos gemelas. Este sueño de mi vida, hacer esta obra. Hagamos gemelas. Es pura coincidencia. Nosotras somos gemelas. Gladys Florimonte y Claudia Fernández. Éxito 2012. No te lo podés perder. Me acaba de estallar la cabeza. ¿De qué? ¿De esto? Sí. No. ¿Sabes qué? La primera vez me doy cuenta que es Gladys Florimonte y no Florimonte. Yo decía Florimonte. No. No. Sí, Florimonte. Vos estás mal siempre con los apellidos. Veme con tempón y decís Florimonte. Sí, sí, sí. Respeta a la gente, por favor. Pon un poquito más de esto. Pon un poquito más de esto. Gemelas ya. Para que veas cómo es gemelas. ¿Por qué hay tanta gente ahí? Se equivocaron de... ¿Por qué aplauden de pie? Porque esto está bueno. A ver. Esto... ¿No te interesó la compañería? Vos existís esa emoción. Se ríen mucho. Si a la gente le copa mucho. Y yo veo una obra muy chiquita. Chiquita. Dos personas y no mucho más. Necesitan una silla. Y ahí tenés a Fernández que tiene una prestancia. Ahí está. Ah, bueno. ¿Qué querés? Me tirás a la espada, vos. ¿Qué dijo sí? Vos. Sigamos, sigamos. ¿Qué diferencia va a haber? Mirá lo que siempre... No se escucha nada, Mili. Está todo... Pero te perdiste lo mejor. Pero no quiero adivinar lo que dijo Gladys Florimonte. Están buenos. Están buenos. 2003 hace cambio de vida para Latinoamérica directamente. En este caso era la vida simple de Paris Hilton. ¿Te acordás que ellas estaban en una granja? ¿Te acordás que ella estaba en una granja? ¿Qué quiere...? Yo no... El programa de Paris Hilton que estaba en una granja. Ah, de Paris Hilton. Pensé que... Le pegó mucho. No, no, no. Y esta es la versión uruguaya barra argentina. Y ahora sí, ya de pronto la llaman para... No estoy diciendo nada. ¿A quién tienen el regazo? A un campesino. Ella vive en el campo durante un mes. El programa de Paris Hilton era de Simple Life. Llevaban a una mujer de la ciudad al campo. Ahora sí. Que pasaran cosas. Perfecto. Ahora sí, la llevan a hacer animales sueltos. Y la vemos aquí en este sketch. Con Coco Silly y con... Acá todos quieren un pedazo de ella. Acá todos quieren un pedazo de ella. ¿Cómo que se quiere un uruguaya? ¿Y nosotros qué somos? Con araos. Que tienen abstinencia hace cuatro semanas. Yo sé que el turno ya estoy prácticamente con los azulejos del baño. Bueno, bueno, bueno. Sí, perdón. Me baja el tonito y vos gordito. ¿Vos te acordás que esto estaba...? No. ¿Esto arrancó así? El programa de Fantino tenía estos sketch tipo... Olmedianos. No, no, no. ¿Cuánto querés que bajes? Bueno, hoy ya está como cuatro años haciendo acá esto, ¿eh? Sí. Desde 2014 o 2018, creo. Pero en 2015 hace esto. Entrén en el medio de la calle. Con amigas. Ah, un acorio. Atrás. Ah, ¿por qué en el medio de la calle? ¿Por qué? No lo sé. Ah. No, no lo sé. Eso es lo que yo quiero saber. Esto es su 2015. Este es su 2015. En 2016 hay un piletazo. En 2016 se tira la pileta. Ah. No, tira a la hija la pileta. ¿Esa es la hija? Qué grande. Ah. Ella tiene una estrada, 44 años tiene. Ah, y la tira en super slow motion. Ah, claro. La tira en super slow motion con un super piletazo. Claro, claro. Uy, es que en el 2018. Te tengo que decir que acá se puso re atrapante la biopic. Cómo la armaste y la craneaste, ¿eh? No puedo despegar mis ojos de la pantalla. Bueno. Bueno, 2008 llega la parte policial. 2018, sí. Sí. Es liberador. Me pasó en un estacionamiento embarazada de rencitos. Tiene uno con tres flechas. ¡Bum! Divino me estaciona el auto. Te ligaste contramano. Y jodete, boluda. No. Jodete, boluda. Bueno, te rayó todo el auto. ¿Te rayaste? Sí, claro que se lo rayó. ¡Eh! Le rayó todo el auto. En 2018 rayó un auto. Para no quedar más. Y en un rapto de creatividad hicieron un programa en donde te llevas. Llevo en el auto y te pregunto cosas. Le llevo en el auto con una camarita y clavado. Ahí estaba Natalia Oreiro. ¿Por qué Natalia Oreiro y Claudia Fernández están juntos? ¿Sabés que están hoy en día en Uruguay haciendo un programa? Ah, claro, son uruguayos. No, pero si hoy en día no pueden. Ella está, Oreiro está viviendo en Argentina. Mirá, 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 mirá. ¿Esto es de ahora? Hola, buenas noches. Esto es de ahora. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, bienvenido. Got Talent. Uruguay Got Talent. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Vicente Sosa. Soy de Provisión Bombero. Jurado y ahí está Natalia Oreiro conduciendo. Ah, ok. Y está este forzudo y después está ese otro chico, Casanova, ¿se llama? Ahora dicen Got Talent. De Rombay. Supuestamente es de talento. Y esto es lo más lejos a un talento que he visto, ¿no? Lo más lejano. Eso es un... ¿Qué, levantar a la gente en un palo? Un cavernico levantando... ¿Para qué? Eso no es talento. Eso no sirve para un carajo, ¿no? No sé, a ver, pará. Mirá, mirálo bien. Ese pelón no lo tengo. Ahí está. ¿Dios lo puso en la tierra para que haga eso? No creo, pero bueno. Qué talentoso sos, hermano. Qué talentoso. ¿Cómo está hoy en día esta mujer? ¿Cómo está? Así. Así, mirá. 44 pirulos. Ah, ya con dos hijas grandes. Mirá, festejó la llave de la primavera. Mucha flor. A ver, la última. La última. 2,49. 2,49. ¿Ese es de hoy? No, hace una hora. Hace una hora posteó esto. Ah, no, no. ¿Qué flor? Esa, por lo que vi, vive en un barrio cerrado. Debe vivir en un barrio cerrado. No me mueve el piso esa flor, ¿eh? Ah, y ese señor, pará, pará. Vamos al abuelo. No me mueve el piso. ¿Ese papá no te mueve el piso? Vino el más grande, Tata. Es el abuelo. Ah, es el abuelo. Me lo imagino cuentachistes, ¿no? Yo me lo imagino muy callado. ¿Yo qué? Bueno, como que no habla mucho, Tata. ¿Qué está tomando el Tatita? ¿Qué está tomando ahí el Tatita? Tatita me parece un cinzanito, algo así, ¿no? Algo con alcohol, pero no tan fuerte. O whisky. Franca. ¿Qué le pasó a la uña al Tatita? Tiene una uña. Tiene una uña. No, abajo. La del anular. ¿Fuma? ¿Qué es eso, Juanelo? Esa uña amarilla. Hongos. Tuvo un accidente. Hongos. No, no, tiene el dedo cortado. Sí, para mí tiene... ¿Tiene medio dedo cortado? Sí, sí, sí. Él trabaja con una máquina. No, no, no. Los hongos le comió el dedo. ¿No viste? Los hongos comen hasta plástico, ¿no? Claro. Para mí inauguraba con una herramienta. A ver, ahora sí, un escroleo rápido a ver cómo es la vida de ella a través de Instagram. Leyó un libro, sigue haciendo fierros, es muy devota, está en Gotalen, como vimos. Ahí se comió un salchichón, una tortita, lechuga, seguramente natural. Ahí con el equipo, un amanecer. Le gusta la montaña también, le gusta el sol muchísimo, le gusta el sol muchísimo. Bueno, ahí estamos. Le copa el sol. ¿A quién no? Le copa el sol. ¿A quién no? Claro. Parece que estuvo... No, terminó la biopic y yo estoy en el cine, se prendió las luces y no puedo más. No te preocupes, puede haber otra. Hay un mosquito. Otra segunda parte. Ah, no. Este lugar horrible. Cuando conoció a su marido tuvo un flechazo automático y al toque se casaron, así que mirá esto. Sigue con el futbolista. Te vuelvo al tema de arco y flecha. Sí, sigue con el futbolista. Te llevo al tema de arco y flecha que habíamos visto antes, el arch attack. Pero mirá. En este caso, pasa y le tira. Es para practicar tontería. Pero guarda. Guarda con los gobelins. Guarda con gobelins. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Y todos festejan. Ese... Sí. Qué chiste macho, ¿no? Tomá, te pido los huevos. ¡Eh! Todo festeja. No hay nada mejor que a alguien le den los huevos o darle los huevos a alguien. Que le pase algo en los huevos a una persona es lo mejor. ¿Como qué capítulo de los Simpsons, Juanelo? La bola en la ingle. Ah, 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 ah. Estamos vigilando, Juanelo, ¿eh? No te va del gil, Hugo. A ver, la gente, ya terminaste, ¿no? ¿A ver, gente? Sí, ya termino. Oye, Chami. Deja a esa chica. Para un poco. Oye, Chami, venga. Basta. Venga para aquí, Chami, deja. Soy Chami, soy Chami, vamos que esta orgía es una fiesta. Soy Chami, soy Chami, prendete esta cumbia camerunesa. Con las bandanas o alguna vieja. Y el Beto Marcico yo me voy a bailar real. Ay, me quedé con veras de la canción completa, ¿eh? Quería más de Chami. Sí. Bueno, gracias. Pero cómo se prenden todas este, ¿eh? El laburo que hace el pito de Mercedes, ¿no? Muy bien. Hola, Milly. Opa. Uchis, ¿cómo estás? Bien, bien. Quiero enseñar a vos y a todos a hacer el arco con flecha más chico del mundo. Uchis. Agarramos los dos dedos y los ponemos así. Le metemos una, dos, vueltas de banditas elásticas. Así, ¿lo ven? Y ahora, Milly, agarramos un tornillo. ¿Por qué lo hagas así? El que tú quieras, chiquitito, grande, mediano, lo que tú quieras. Sí, 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 sí. Le cargas la puntita. Sí. Qué sensual todo. No puedo prestar atención porque estoy como medio gomoso. ¿Ven? Oh, sí. Y estirás. Ah. Ay, ay, ay. Y estirás. ¿Qué haces? Ah. Ja, 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 ja. Está suelto, ¿eh? Hoy estuvo suelto y le salió lo mejor. En su mejor versión. Buen lunes para este muchacho. A ver, para otros. Y ocho, rayó, un, auto. Sí, rayó, un, auto. Ahí está. Ah, bueno, para atrás, para atrás. Y estuvo en el bailando también, que no lo puse, pero estuvo en el bailando esta chica. Está bien, me gusta lo que muestra. Le digo al guayabero igual. Está bien, está bien. Buenas tardes, pelado. Acá con la mochila. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece? El gatito que le hizo ganar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, me alegro mucho. Recién le entregamos la mochila al amigo. ¿Va a ver otro? ¿Ah, sí? Claro. Juanelo. Ah, te está toriendo. Eso es... ¿Qué es eso? Yo sé qué es. No, para, que lo diga el... Ah. Sí, sí, sí. Ah. Oh, Juanelo, ahí. Nunca supe al final qué son estos. ¿Cierres? Cierres, ¿no? Sí, qué boludo. Cierres, sí, claro. Sí, sí, sí. Fan club de Juanelo. Sé profesional, Juanelo. Fin. Mirá. Cómo te quiere la gente, ¿eh? Dejaste una marca, evidentemente. Feliz primavera. Mirá qué bueno. Esto me lo llevo a casa y a un super póster, ¿eh? El beso que le está dando. De hecho, tengo unas zanahorias a punto de ser cosechadas, Mili. No sé si están grandes. Sí, sí, claro. Mirá qué bueno esto. Achira. Claudia Fernández. Orangelo. Orangelo. Ah. 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 Ya van poniendo el tono de lo que se viene. Está bien. Exacto. Y ahora sí. Ahí está. Opa, Lele. Opa, Lele. Hola. Vamos, Lili Suyos. Orangel. Piti, numeróloga. Chamí, sacado, mirando por la ventana. Y lo están frenando, ¿eh? Canigel dice, pará, no es para vos esto. Es que, Chaco, no te prendas en esta. Chamí me parece que lo llamó, dice, vengan que no saben lo que estoy viendo últimamente. Miren, miren. Termino siempre en Orangía. No sé por qué dice, abre una puerta y hay una Orangía. Mirá, un Chamí de fondo con Márcico. ¿Y qué es eso? Simplemente una mateada. Márcico con Chamí. Qué raro es eso que hizo, ¿no? Que levó tanto. No sé, no sé. ¿Eso es un pan? Un pan, bueno, muy esponjoso. ¡Epa, Lele! ¡No, brujo Márcico! Ay, ¿viste la fantasmía o a Chira? ¿Esa Chira, esa? Ah, sí. No, es Lili Suyos. Mirá cómo se agarra de la almohada. Mirá el tatuaje que te dio el ángel. No sabía que tenía ese tatuaje ahí en la panza. El brujito Márcico cuando era... ¡Uy, no! Esto es un tirón. La torre, el brujito Márcico, Zapiti lo numeró a los granjeles. Este ya tiene recortados al historico y al mago sin dientes. Sí, en el oro. Los tiene en carpeta ahí, ¿no? En la parrilla. ¿Quién es el que está arriba a la izquierda? Para volver. ¿Morgan era? Arriba a izquierda. ¿Quién es? ¿Morgan? Creo que es Alejandro Morgan. ¿Este es Alejandro Morgan? Creo que sí, no sé, no sé. Bueno, 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 bueno. A ver, sigamos. ¡Uy, es verdad! El mago sin dientes. Que había pronosticado que todo se acababa. Bueno, no pasó. Y bueno, a lo mejor no terminó el día todavía. Mago, explica los 250 muertos por día. Esos son tuyos. Da la cara, Mago. Esos son tuyos sin dientes de los muertos. Los de hoy son tuyos. No sé lo de la mañana. Hacesinos. ¿Qué haces? Sí, lo de la manera de matar. A ver, ¿qué más? Ah, listo. Hemos finalizado. 18 y 38. Momento de ir a una canción. Y después, sí, les propongo un Doña Rosa que va a durar hora 15, hora 10. ¡Qué lindo! Bueno, palmeras. Palmeras.